A apenas 100 kilómetros de Asunción existen cerros y poblados con historia y leyendas. Venga, acompáñenos a conocer en Paraguay el taller de trenes de Zapucay y el Cerro San José en esta aventura de descubrir. Paraguay el taller de trenes de Zapucay. Paraguay el taller de trenes de Zapucay se fundó en el siglo pasado y fue bautizado como un museo viviente de la era industrial. Está aquí rodeado de bellezas naturales. El camino de tierra que conduce a Zapucay tiene 30 kilómetros. Va atravesando valles con gramados naturales, arroyos y bosquecillos en la gobernación de Paraguay. Paraguay, pocas viviendas rurales existen en el lugar. No se advierten nuevas construcciones, ni siquiera establecimientos agropecuarios a lo largo del ramal. El paisaje de los cerros de Paraguay siempre es diferente. A veces los picos de sus majestuosos cerros se cubren de nubes, llenándolos de una cautivante magia. En estos campos viven infinidad de aves, incluso el saltarín rojo, seriamente amenazado de extinción. Zapucay fue una de las principales estaciones del ferrocarril. Su importancia radica en que allí se instalaron los talleres de reparación de trenes más grandes del Río de la Plata. Los sombreros y técnicos ferroviarios son paraguayos y provienen de las diferentes compañías de Zapucay y de otros pueblos cercanos como Escobar. El tren sigue andando solo por inercia. A pesar del abandono en que ha sido sumido, el mismo no puede detener su marcha debido al impulso histórico que recibió alguna vez. Va marchando hacia el nuevo milenio como una curiosidad de hierro, humeante y ruidosa. Zapucay parece un pueblo fantasma. Aislada en medio de la cordillera de altos, lejana al asfalto, sigue viviendo su propia vida en torno al tren, como hace 100 años. Historias fantásticas son relatadas por los ancianos de la época en que los ingleses explotaban el ferrocarril. Vestigio de los albiones ingleses son las viviendas señoriales que se suceden una tras otra a un costado de la estación. La villa permanente de los ingleses o villa inglesa ha quedado tal como antes y hoy viven en esas viviendas tintadas con un avarillo ocre decadente algunas familias paraguayas. Numerosos manantiales nacen en los cerros. Los ingleses aprovecharon la ley de gravedad para canalizar el agua de estas nacientes. El agua corriente de Zapucay, tanto para consumo como para uso industrial, es único en el Paraguay. El mismo es almacenado en este tanque en los talleres desde donde es distribuido. Más de 100 obreros trabajan en los talleres de Zapucay. Fueron heredando el oficio de sus padres y abuelos. En esta última generación no se han admitido nuevos trabajadores, por lo que estos constituirían los últimos técnicos en locomotoras en el Paraguay, profesión que está en extinción al igual que los trenes del siglo pasado. De los árboles de pipa que los ingleses plantaron, solo sobrevienen algunos ejemplares añosos. Ellos son testigos del lento e inexorable paso del tiempo por la estación. La población de Zapucay ha ido mermando. Solo quedaron unas pocas familias que sueñan que un milagro haga renacer la otrora vida bulliciosa y plena de novedades. A principios de siglo llegaban acá locomotoras del Río de la Plata y visitantes varios a los talleres. Los viejos instrumentos se conservan increíblemente útiles. Los objetos hechos en noble madera, en bronce y hierro, tienen la cualidad de ser hechos para trascender varias generaciones, al contrario de los elementos perecederos y desechables de la cultura actual. En las antiguas oficinas, nada ha cambiado, desde que los ingleses dejaron de nuevo el tren en manos paraguayas en 1961. Los mismos escritorios y útiles de oficina son utilizados por los actuales funcionarios ferroviarios. Estos planos realizados con la minuciosidad artística de los dibujantes de Bradford, Inglaterra, son conservados aquí y sirven como manuales de consulta a los técnicos en caso de alguna duda en la confección de las piezas de locomotora. A pesar de que los zapuqueños no entienden inglés, seguían con las pulgadas indicadas, las transforman en milímetros. Nunca se han equivocado a raíz de una mala interpretación de estos planos. ¡Gracias!